Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de lanzamiento que además trae un múster ¡Búscalo en las librerías! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal es? Estamos en un nuevo video y en este video chicos vamos a hacer un reto yo y Evelyn Vamos a ver quién consigue más peluches en la máquina de gancho Pero antes que nada, como siempre, se usan esas clases de vlogs Si queréis más vlogs de este estilo de like, reventar el botón de like, es muy importante Suscribiros tanto a me llamo Dani, importantísimo, como a Chocoblogs, como a Lina Vlogs, como a Lina Vallejo Chicos, a todos los canales y ahora sí chicos, vamos a ver cuántos peluches somos capaces de agarrar Evelyn y yo Ok chicos, el reto está claro y además hay cosas que me gustan mucho Ahí hay algo de Hello Kitty, hay un Olaf, hay algo del juego del calamar Este juego del calamar yo creo que te lo voy a poder ganar ¿Vos decís? Evelyn, recuerda las tiradas que tenemos, ¿vale? ¿Tú cuántos crees que puedes sacar de ahí? No lo sé, primero tengo que probar la máquina para ver si tiene fuerza Ah, ¿cómo que probar? No hay tirada de prueba Sí, sí, sí tiene que haber una de prueba para ver cuánta fuerza tiene porque si no, ¿cómo sé? Ok, vamos a la primera tirada de prueba Chicos, esta es la primera tirada de prueba, así que vamos a ver Quiero que apostéis aquí debajo si creéis que la tirada de prueba Evelyn va a hacer algo Yo apuesto a que no Ah, bueno, gracias Así que vamos a ver Eh, hay que ser realistas Ok, ¿voy? Ok, ahí está Evelyn Pasó la moneda Uy, ya se están moviendo, pará A ver, voy a este perrito que está acá porque está cerca, ¿no? A ver, el perrito Como para probar El perrito lo veo complicadito, ¿eh? ¿Por qué? No sé, ¿no ves más fácil el panda? No No agarró Se me escapó Lo iba bien A ver, no sé, no parece que no tuviera fuerza, lo cual me llena de energía y de esperanza Ahora, te toca a vos a ver si lo puedes sacar Ok, yo empiezo con mi primera tirada Me parece bien Chicos, tengo la primera tirada, vamos a ver qué es lo que sale, está ahí el del juego del calamar Para mí el del juego del calamar tiene que ser mío, me da igual lo que pase, pero el del juego del calamar tiene que ser mío O ese o Hello Kitty, que Rosy, ya sabéis, a mí me encanta el rojo Está lindo el de Hello Kitty, ¿eh? ¿Cuál voy? ¿Juego del calamar? Creo que el del juego del calamar está más fácil de sacar, el de Hello Kitty está como medio metido entre otros y es más complicado Yo creo que el del juego del calamar es difícil, ¿eh? ¿Vos decís? Yo creo que no porque no está tan tapado Chicos, paren, paren Falta 3, 2, 1, lo voy a dejar así No está haciendo nada, Daniel No está haciendo nada Mejor toca el botón Ya veo que perdí el turno, ¿viste? ¡No! Creo que este no tiene tanta fuerza ¿Vos decís que no? No sé No lo sé Daniel planteándose el ¿Por qué decidí hacer esto? Chicos, yo no sé realmente si tiene o no tiene fuerza Pero a mí tengo que deciros que me ha decepcionado Pensaba que literalmente había hecho la tirada perfecta Mira, tengo una cosa, ¿eh? Perdón, no te quiero interrumpir Pero ese, el naranjita, está redondito Entonces capaz que es más fácil de agarrar y que no se escape Nosotros como tienen el cuerpecito puede que lo agarres de las patitas y que se le caiga Pero ese que es naranjita tendría que salir si lo agarramos bien y tiene fuerza Yo diría inventarlo Ok, Evelyn va a ir a por el naranja Vamos a ver Ok, Evelyn Mira, si vamos a este Es que el naranja me parece tan gordote Pero por eso digo, creo que es bueno para ver si realmente tiene fuerza o no Lo agarró y se cayó Chicos, yo no sé si vamos a poder terminar con algún peluche o si va a ser una estafa Pero creo que lo que hay que intentar es el naranja porque es el más fácil de agarrar Yo voy a por otro Chicos, yo voy a ir a por el panda Creo que el panda tiene pinta de ser fácil O el panda, sí, el panda Voy a Voy a probar al panda Por ahora tengo que decir una cosa y es que vamos cero cero Onda, no hemos agarrado ninguno nadie Qué éxito Uy, el panda, el panda no sé yo, eh Está complicadito, eh El panda, el Es que capaz acabo de arrepentirme ahora El perro, si no, el perro está más cerca No, el perro no Más cerca El perro, el panda Está bien No Casi lo lograste, pero no lo lograste Fallo Estamos viendo que finalmente acaba de sonar algo que no sabemos si vamos a poder conseguir ninguno Literalmente Yo creo que voy a seguir en el torno con el naranja, me parece el más fácil, aunque está lejito, es el más fácil de agarrar Onda, creíamos que iba a ser una competición de a ver cuántos agarrábamos cada uno Y ahora es a ver si alguno saque Onda, con que uno saque uno, creo que la victoria ya estará completa porque está muy complicado Evelyn, ¿sigues con la misma obsesión? Sí, voy a Boo Es que yo creo que vas por ese porque vas de naranja Puede ser, para combinar, para llevarme algo que combine No, pero de verdad, creo que es el más fácil Yo te dije, Evelyn, besa por otro ¿Qué no? No se lo va a llevar nunca, gente No se lo va a llevar nunca No se lo va a llevar nunca ¿Por qué no? Bueno, dejame intentar otra vez Ah, ¿sí? Sí, de verdad, dejame intentar otra vez Evelyn, chicos, Evelyn quiere intentar otra vez ¿Cuál quieres que vaya? Ah, por cualquier otro Decime que, vos decime No se, el Hello Kitty Ok, vos querés que vaya Capaz el Hello Kitty es bastante más sencillo, porque es más chiquito Bueno, eh Para mí al contrario, eso es lo que lo hace difícil ¿Vos decís? Sí, es un pelín más cargante, ¿no? Gente, creo que... No sé, Evelyn, no sé Tu prueba Mira, ¿ves? Que no se puede Y muy chiquitito Y agarró 40 cosas a la vez En cambio, el bulo agarra todito Chicos, tengo dos intentos Y si no, vamos a cambiar de máquinas Porque estamos viendo que esto, capaz Puede oler a estafa Vamos a ver Ah, los dos a la misma Él ya sabe lo que va No, yo voy a por el Hello Kitty Ok Está muy cerca del... El problema está muy cerca, claro Es que es muy difícil El juego del calamar Anda al que quieras Chicos, yo me la puedo No Ajá, mis butas a boteo Gente, creo que el del juego del calamar es partible Yo voy a por él ¿En serio? Sí No, para mí tienes que agarrar el naranja El naranja Sí, porque es que está tapándolo el del calamar Bueno Vamos a cambiar Chicos, estamos yendo hacia otra máquina Porque Evelyn tiene la teoría De que esa máquina es la buena Que en esa, al menos uno Vamos a poder lograr Tapas, tapas Tengo que decir que está bastante complicado Sinceramente Yo lo veo difícil Estaba, pero creo que uno al menos podemos Gente, acabamos de llegar a la máquina Creo que está muy llena Muy llena Hay cosas de Goku Hay cosas de Goku Y perritos Onda, literalmente hay O una máquina llena de perritos O una máquina llena de cosas de Goku Evelyn, ¿a cuál quieres ir? ¿Perritos? ¿Perritos? A ver que quieras ¿Perritos? Mira este ¿Este no te parece que está como muy fácil? Ah, puedes intentarlo Sí No, no, toma Intenta tú el que quieras Si quieres intenta Intento a ese Si no, también se puede intentar Acá ese perrito Que mira Está bastante suelto Y bastante cerca Ok, chicos Evelyn va a intentar ese perrito ¿Lo tomó? Sí No, no lo tomó Ah, me tomó la moneda Ajá Ahora sí Ok Ahí, más o menos No, más o menos Ahí No, no Ahí está Bueno, sí Ahí Ok Lo pilló bien Ay, mi madre Se puede Aquí se puede En esta sacamos ya alguna vez Por eso lo sé En esta se puede Ok, chicos Perdonad por la música Pero vamos a ver Dale ¿Cuál vas a ir a este, no? A Violeta y Celeste Sí Creo que ese es el más fácil A ver O no Es que está muy tapado, ¿no? No lo sé Puedes intentarlo Ok Ahí va, va, va Sí Ay, te llevabas otro, ¿eh? Estabas por llevarte en dos de una ¿Te imaginas que hubiera salido? Para Eh No sé por cuál ir No sé Yo seguiría con mi perrito En mi caso Ok, tu perrito A ver Yo creo que sí, ¿eh? Te lo voy a robar Yo creo que sí Porque está bastante sacable, creo Uy, este ¿Cuál? No El que quieras ¿Ahí? Eh, no lo sé Sí No, más atrás, creo ¿Aquí? Atrás, dije ¿Ahí? Eh, sí Ponerlo No, más atrás Bueno, tarde Oh Ay, casi, 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 casi Dale que lo sacamos Dale que lo sacamos Ahora te toca a ti Evelyn tiene ahora dos intentos Onda Tengo que decir que está bastante sacable Está en el borde Onda Está en el borde Yo creo que esto es factible Se puede sacar Por ahora no hemos sacado ninguno Cero Ambos Pero yo creo que este lo puede sacar Ahí está, gente Yo creo que está muy sacable, ¿eh? Ahí, ¿no? Si lo agarras del juguete, sí Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste, gente Yo dije que el perrito estaba para salir ¿Ahora qué? ¿Tengo dos intentos o te estoy dando a todos? Tienes otro intento Onda, chicos 1-0 Evelyn va ganando Por ahora Tengo que ver a dónde ir Porque es el que estaba más fácil Este también Y de este también está fácil el perro Evelyn, besa por el perro No, no voy a sacar dos perros iguales Si tienes que ir a por el perro Besa por el perro Gente, Evelyn hace por el primero No, no pasa por ejemplo ese Pero no sé si está fácil o no O mira, hay una araña ahí No, no, está complicadísimo Claro, pero está muy complicada O el perro es negro y marrón A ver, intento Veré a dónde me lleva la garra O sea Este tal vez Porque el otro está medio escondido Más para adelante Ahí creo Un pelín más ¿Vos decís? Sí Ah, sí, estaba muy atrás Te lo dije Evelyn en cálculo es un cero Eh, si yo saqué vos no Pero porque yo te dije Ah, sí, claro Chicos, está muy jodido Y tengo que intentar empatarle a Evelyn Como mínimo Está ahí el personaje ese Que es rojo, negro y rosa Sí Pero que está muy complicado Está el perro Onda, ¿podría intentar el perro? Sí, podría intentar el perro A ver si se va a hacer igual al mío Es que no hay No hay Chicos Se lo devolvió ¿Qué onda? Dale Yo estaba tomándote la moneda Dale, vos puedes No, porque no da ¿No da qué? No da más para acá No se puede Ah, no puedes agarrar al perro Y esto sí El sububus, eso ¿Esto? Eso, no sé La caja esa Es la única que se me ocurre Que está medio fácil De agarrar Pero de ahí a que lo puedas sacar No, creo que no La calculaste mal Ah, no Voy a perder este reto Creo que lo voy a perder Para, ven, ven, ven ¿Vas a intentar en la otra? Sí ¿Y a esta qué vas a ir? Eh, no sé El perro que yo iba está bien, ¿eh? Y si no, también esa cosa gris Es un mapache ¿Es un mapache? Creo que sí Puede ser No Sí Sí, sí, sí No era un mapache Era un perro, creo Se puede, se puede Lo vas a sacar Pero te toca a ti No Ah, uh Te toca a ti Chicos, creo que me va a meter una paliza Porque creo que el perro Me tenés mi perrito, gracias Sí Creo que el perro Es bastante sacable Uy, no Uy, no Tíralo Muevelo con el cable No, no se puede No se puede Ok, voy a tener que ir al otro perro Al perro que estábamos hablando antes Este Ahí creo que estoy, ¿no? No, que no le puedo No le doy a esto No le doy Evelyn, Evelyn Cuando tú creas que estás Tírale para antes No, es que si siempre Tú cuando creas que estás Bastante buena en eso O no A ver Vamos más atrás Ahí No A la derecha A la derecha A la derecha Ahí ¿Ves? Daniel ¿Qué ves? ¿Ves? Me dice Y me estaba calculando El peor que yo ¿Ves cómo perdiste? Chicos, último intento ¿Le puedo empatar O no a Evelyn? ¿A qué se decide? Si lo lográs Suerte Yo creo que el perro Se puede agarrar, ¿eh? Sí, sí Como lo venimos agarrando Todas estas veces Que se nos escapa Ahí está Y perdiste Y bueno chicos Otra vez Me toca a mí despedir el vídeo Porque a Dani No me ha podido pasarla a otro Porque se le olvidó grabarla Se le olvidó grabarla Tengo que decirlo, ¿vale? Así que vengo aquí A hacer publicidad, chicos De el nuevo libro de Evelyn Que ya está a la venta en España Y el pack de renanzamiento También está disponible En un montonazo De países de Latinoamérica Chicos, compradlo Además Esto es bueno Es de tapadura Acabo de dar Un golpe ahí A lo que sea Pero bueno Ya termino El libro de Dani, chicos También está disponible En todas las librerías De Argentina Y también En otros países de Latinoamérica Chicos, así que compradlo también Comprad el libro de Dani Que además Ya mismo sale El segundo libro, ¿vale? Así que tenéis que leer el primero Muy probablemente importante Y ya que estoy aprovecho Y hago publicidad Tengo un canal de YouTube Que se llama Futura Muchos me conocéis Muchos no Pero os tenéis que suscribir a mi canal Así que Suscribiros todos Porque estoy grabando Un montón de videos Con Evelyn y con Dani Además Próximamente Se va a venir también Un cambio de look Muy importante Que seguramente Os gusta todo Así que Ahora sí que sí No olvidéis realmente Suscribiros al canal de Dani Al de Evelyn Al mío A todos los canales de Evelyn Porque Evelyn tiene Como 10 canales varios Así que suscribiros a todos Los canales de Evelyn Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!